En aras de evitar el colapso financiero de la Universidad Michoacana, el rector de la institución, Medardo Serna González, mencionó es necesario que los sindicatos de la máxima casa de estudios sean evaluados en la dispersión de sus recursos para que esto abone la transparencia, leía a la que están sujetos todos los organismos públicos. Esto posterior a que el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana interpusiera un amparo al momento de que las autoridades nicolaitas le solicitaran una rendición de cuentas, a lo que Serna González llamó imprudente pedir transparencia cuando te niegas a ser claro en tu ejercicio. Yo como rector no puedo pedir transparencia a los sindicatos y yo me estoy negando a la transparencia en la institución y lo mismo se solicita a los sindicatos, lo mismo que piden para la institución deben poner el ejemplo en esas organizaciones sindicales. El líder nicolaita refirió a la rendición de cuentas es una tarea que depende de todos los sectores que conforman a la casa de Hidalgo y desde su percepción preferiría que las prestaciones como la ayuda sindical concedida a los afiliados fuera recibida de manera directa por los trabajadores y no mediante el sindicato como se hace, sin embargo respeta los mecanismos establecidos en el contrato colectivo del trabajo. El SUEUM y el SPUM reciben apoyos directos para que están en sus contratos colectivos de trabajo y son sujetos obligados. A mí me llama la atención el amparo que se interpuso, por un lado se pide transparencia y por el otro lado se solicita un amparo para no ser transparente. Por su parte, trabajadores del SUEUM desde hace varios días han replicado el cierre de vialidades en la capital michoacana como la avenida Madero, Villa Universidad, J Mújica y Ventura Puente. Con imágenes de Juan Irrijón, Ariadna Anaya, Noti Video.